¡Gracias! Oye, ya pienso saber dónde estoy La adrenalina me está a subir Escuchando a Cora O sea, lo que yo le digo a ti ¡Escorchita! ¡Escupe a la calle! ¡Escupe al ministro! ¡Escupe a los ejes que están aquí mismo! ¡Escupe a los ejes que están aquí mismo! ¡No, no, no! ¡Te vas a comer, eh! ¡No te acerente a mí! ¡No tengo nada que decir! Y el clima es un puto control Todos sus pechos, es todo su prisión No es que es algo que me lo creo El puto de vida es el tipo Y el tema es un puto contra Todas sus pechos, es todo su prisión No es que es algo que me lo creo El puto de vida es el tipo ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Qué bien! Con el riesgo de eso no lleva Luzes y sirenas Siguiendo a ver Tienes abiertas contra la pared Encañonado Las manos escozadas 8, 9, 9 minutos, no tienes la herida, salito yo, cada segundo uno no va a pasar No, 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 me vais a comer bien, yo te hace detener, no tengo nada que decir No, 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 me vais a comer bien, yo te hace detener, no tengo nada que decir No, 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 me vais a comer bien, yo te hace detener, no tengo nada que decir No, 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 me vais a comer bien, yo te hace detener, no tengo nada que decir Get off!